Bueno, estamos con Daniel Arimay, en este caso de Juntos por el Cambio. Queremos que nos va a hablar sobre la sesión extraordinaria y otros temas puntuales que se tratan generalmente en el Honorable Consejo Deliberante. Bueno, buenos días. Y sí, esta noche vamos a tener dos sesiones. La primera que es la Asamblea de Mayores Contribuyentes, donde tratamos lo que es la fiscal impositiva, lo que es el aumento de tasas, y posterior a eso la aprobación o no el tratamiento del presupuesto municipal. Bueno, me voy a referir a la primera, que es la parte donde van a estar los mayores contribuyentes. Obviamente se trata la fiscal impositiva. Los concejales ya tuvimos una sesión la semana pasada, donde desde Juntos por el Cambio propusimos un aumento de las tasas del 38%, donde contemplaba el aumento del 55% a los empleados municipales, y donde claramente demostrábamos que no desfinanciaba el municipio el aumento del 38% de las tasas. El municipio, por otra parte, pide el aumento del 53,8%, el 54% de tasas, y bueno, como haciendo uso de la escribanía que tiene el Consejo Deliberante, se aprobó y ahora necesita la aprobación de los mayores contribuyentes. Por eso, nada, esperemos que va a haber 16 mayores contribuyentes, esperemos que, atento que ellos son los representantes justamente de los contribuyentes de Salto, estén a la altura y realmente no voten el ajuste que quiera hacer el Ejecutivo Municipal del 54% de aumento de tasas, cuando en realidad se puede aumentar mucho menos como nosotros lo demostramos en la sesión pasada. Justamente, para poder aprobar la justificación de esa diferencia de 17 puntos entre 38 y 54, es el exagerado aumento del 140% del básico que quieren aumentarse la planta política del Ejecutivo, o sea, los secretarios, los directores, que van a pasar de un básico de 30.000 pesos a más o menos 70.000 pesos. Ese aumento es claramente lo que hace que las tasas tengan que subir casi un 16-17%. Esperemos que los mayores contribuyentes estén a la altura de las circunstancias, no aprueben el ajuste del municipio y podamos ir hacia el aumento del 38 y no del 54. Ese es el principal, digamos, lo que se va a aprobar. Bueno, entonces, contanos un poco más, digo, cómo es la mirada de ustedes sobre este tema. Bueno, ampliame un poco más justamente esta situación. Bueno, como hemos explicado la semana pasada, siempre nos tratan o nos quisieron hacer ver que nosotros queremos desfinanciar el municipio tratando de aprobar una fiscal o una impositiva del 38%, un aumento de tasas. Hace 6 años que soy concejal, los 6 años se han aprobado por unanimidad, teniendo mayorías desde el lado de la oposición y nunca hemos desfinanciado el municipio, lo hemos aprobado por unanimidad los 6 años. Siempre lo tratamos con responsabilidad, nunca queremos desfinanciar el municipio. Es un latiguillo que usan todos los años, nomás que los hechos realmente hacen que el relato o ese latiguillo quede en el olvido. Y esta es una vez más donde ellos justifican el 54% de aumento con la inflación del año pasado, pero el presupuesto y la fiscal que se trata es para 2020. O sea, no tiene nada que ver la inflación del año pasado, es el 2020. Entonces, el aumento del presupuesto entre el año pasado y este año, que el Ejecutivo elevó es del 84%, más allá que las tasas sean el 54%. Fijate si tienen un dibujo en ese presupuesto.